¡Negra! ¡Sólo hay una! ¡Rita, pega! Besar de la boca es una maldición Que llegó clavada en el corazón Es tan sensual Que me tiene atada Sabes que me gusta tu forma de ser Que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual Estar enamorada Y que me importa Que tú también me digas Que tú juegas con mi vida Quítame tu corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Venos pedirme contigo Úsame este amor Sin piedad Te lo doy Como estar enamorada Que hasta mi nombre olvidaba Amor como el tuyo es un paso fatal Es un laberinto Es un laberinto Es un laberinto que no sabes más Amor sin piedad Sin piedad Yo te lo doy Como estar enamorada Que hasta mi nombre olvidaba Nena yo te lo doy Menos pedirme tu olvido Menos pedirme tu olvido Úsame este amor Sin piedad Yo te lo doy Menos pedirme contigo Como estar enamorada Que hasta mi nombre olvidaba Quítame el corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme contigo Úsame este amor, sin piedad yo te lo doy, como estar enamorada, que hasta mi nombre olvidar. Hola, hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este show. Rina Vega inicia con el pie derecho esta noche especial de muchos artistas y muchas sorpresas. Muchísimas sorpresas, tenemos grandes invitados, es más, talentosísimos todos, así que bueno, quédense ustedes con nosotros para que sepan qué tendremos esta noche. Así que aquí están nuestros titulares. Bienvenidos a Informe 11, el show. Esta noche le presentamos la cantante Rina Vega. Marimba Orquesta, Real Domingueña. Y el talento del joven Jorge Brenes. Bienvenidos, esto es Informe 11, el show. Bueno, ya vieron ustedes parte de lo que tendremos esta noche, pero ahorita le queremos presentar a nuestro siguiente personaje. Él es Don Joaquín y él trabaja la tierra de una manera de Dios Padre y Señor Nuestro, diría Joani Calderón, en el sector de Sarcero. Bueno, pero es que no solamente es bueno haciendo este trabajo que tanto le apasiona, sino que le mete un ingrediente especial y es muchísimo sabor. Buen ritmo, porque menear al esqueleto es lo suyo. Así es que vamos a conocer la historia de Don Joaquín. ¿Están listos para poner una buena pieza? Claro que sí. José Joaquín tiene 79 años, pero tiene una energía envidiable. En San Rafael de Sarcero lo conocen por su pasión. ¿Dónde saca usted esa energía? Bueno, ya es que yo camino, camino mucho, bailo todos los días aquí en la casa. Hombre, pero ¿y usted esos pasillos de dónde los saca? Ya, 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 hay que inventar. Este bailarín enviudó en dos ocasiones, pero en vez de deprimirse, decidió que debía enfrentar los tragos amargos con buen baile. Me voy a echar a morir. No, no, nada, la vida continúa. Nada más yo siempre, con lo que me ha pasado, siempre le he dicho al hombre, écheme una manita porque solo no puedo. No me puedo achantar. Yo me levanto en la mañana, la hija me deja la comida, bailo un rato, una media hora, me meto al baño cuando soy calientico, me como un pinto y vámonos por la calle. Hula, 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 cintura dura, dura, hula, 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 cintura dura, dura. ¿Cómo me castigue el movimiento? La mercy. No tengas piedad, ven, agárrame por la jersey. Religiosamente todos los días, mueve el esqueleto por 40 minutos. Y es por eso que él se siente orgulloso de bailar en los últimos 63 años. Algunas veces me he puesto a pensar, ¿será que estoy loco? Pero ya me da como risa de ver que no, 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 no. Y eso es lo que a mí me mantiene, el baile, que voy a bailar a viejillos, que bailo aquí en la casa, que voy hasta cierta parte aquí de Palmira a caminar. ¿Hay gente cuando lo veo bailar? No, no, ya, pues hay aquí algunos que me vacilan. Yo me ponía a pensar, uno amargado. Viejo. Feo, sin plata y amargado. ¿Está listo? No, 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 no. A la vida, no, a la vida hay que ponerle, hay que ponerle color. Porque si no, ¿qué hiciste? Se van a tirar, como dicen. Entre labores agrícolas y los salones de baile, transcurre la vida de José Joaquín. Un hombre que vive la vida con buen ritmo. No, 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 no. Amor, amor, amor Hoy te tienes que marchar Por si tu amor ya no está conmigo Se ha ido al infinito Amor, amor, amor Hoy me quiero ir a bailar Con la marimba de Aldomingueña Esos muchachos son cosas señas Ron, ron, ron para mi pobre corazón Ron, ron, ron para mi pobre corazón Tequila para la herida Que sigue viva, que sangre en mí Ron, ron, ron para mi pobre corazón Ron, ron, ron para mi pobre corazón Tequila para la herida Que sigue viva, que sangre en mí Amor, 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 hoy te tienes que marchar Por si tu amor ya no está conmigo, se ha ido al infinito Amor, 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 hoy me quiero ir a bailar Con la marimba real domingueña, esos muchachos son cosas señas Ron, ron, ron para mi pobre corazón Ron, ron, ron para mi pobre corazón Tequila para la herida que sigue viva, que sangra en mí Ron, ron, ron para mi pobre corazón Ron, ron, ron para mi pobre corazón Con tequila para la herida que sigue viva, que sangra en mí Ron, ron, ron para mi pobre corazón Ron, ron, ron para mi pobre corazón Ron, tequila para la herida que sigue viva, que sangra en mí Ron, ron, ron para mi pobre corazón Ron, ron, ron para mi pobre corazón Tequila para la herida que sigue viva, que sangra en mí Ron, ron para mi pobre corazón ¡Qué sabor el de esta orquesta! Marimba real domingueña, muchachos, bienvenidos Muchas gracias por estar con nosotros Jorge, venga para acá, si me hace el favor Vean, es que aquí ustedes ven que hay mucha variedad de instrumentos Muchísimos artistas ejecutándolos Pero de ahí solo uno va a hablar Porque si no, imagínese cómo hacemos para entender tantas cosas Jorge Delgado es uno de los líderes de esta agrupación Tan variada que logra fusionar este sabor tropical Con lo criollo que le da la marimba, Jorge ¿Desde cuándo están con este grupo? Bueno, este... Tenemos ya cuatro generaciones de familiar Ya desde hace 70 años que inició mi abuelo Pero más o menos hace 15 años atrás Venimos profesionalizando lo que es ya la marimba en sí en orquesta Con profesionalizar te referís a que la gente estudia música Y se mete al grupo En que han formalizado más cuestiones de mercadeo ¿Qué implica toda esa transición de a lo largo de tantos años? Sí, Natalia, bueno Este... A lo largo de estos años hemos tratado de ir haciendo música original Ajá La cual ya este temita, mi pobre corazón, está sonando en la radio Tanto aquí como en Costa Rica como en Estados Unidos ya Ah, muy bien Este... Sí, entonces este... Bueno, también hace poquito terminamos de grabar el primer disco de nosotros de la orquesta Vea qué bonito Porque justamente a eso quería llegar Son más de 70 años de existencia de... ¿Cómo le decimos? ¿Orquesta Real Domingueña o Marimba Orquesta Real? Marimba Orquesta Real Domingueña Ok Los reyes del sabor Hijo de mi hermana, qué calidad Pero hasta ahora se graba un disco Y es que precisamente eso es un poco lo que implica, ¿verdad? Ir evolucionando Todo el trabajo que lleva grabar un disco Jorge, la gente lo ignora Y quisiera que me conteste un poco de cómo ha sido para ustedes esa experiencia Bueno, no ha sido nada fácil para nosotros porque más o menos ya tenemos... Bueno, teníamos dos años de estar en el proceso del primer disco Ajá Para verlo Buscar los temitas Vamos a mostrarlo Sí, buscar los temas Igual las piezas originales, ¿verdad? Ajá Más que todo, acumular los tiempos para poder grabar No ha sido nada así, una faena no muy fácil, ¿verdad? Bueno, algo importante es que aquí se van a encontrar muchísimos temas Yo veo 10 diferentes De todos estos, ¿cuáles son originales? ¿O son también covers? ¿Es una mezcla? Contame un poquito del contenido Por ejemplo, este... Bueno, este disco se llama Santo Domingo, mi patrón Ajá En tal, nosotros le hicimos una canción a Santo Domingo Porque somos de Santo Domingo Ajá Original Y también tenemos la... Mi pobre corazón La que sonó hace un momento Y tú te lo pierdes Que son tres temas originales Los demás son covers Pero con arreglos también originales Bueno, pero muy bien Los covers yo digo que siempre tienen que estar Porque la gente de una vez se engancha, ¿verdad? Y de ahí comienza también animarse a escuchar lo original que proponen los artistas ¿Qué ritmos encontramos? Porque esto ahorita era que como una cumbia ¿Verdad? Ajá ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Encontramos los que son boleros, merengues Ah, muy bien Y cumbias Más que todo el disco se hizo también para pensar en gente joven Y también en gente adulta que le gusta Y en gente alegre, ¿verdad? Porque yo me imagino una fiesta con ustedes, aquello se pone buenísimo Claro, claro ¿Se puede contratar el grupo? Claro, este... Nos pueden buscar en Facebook como Jorge Luis Delgado Ajá Al contacto 8738 7615 Muy bien También estamos ahí por Instagram con Marín Barreal Lomigueña En YouTube también Marín Barreal Lomigueña Bueno, y decime algo, ahora que mencionas YouTube ¿Tienen algún video? Sí, claro, ahí tenemos varios videotos Porque yo creo que hace poquito estaban ustedes de la que de la verdad Hace un par de días, cuente eso para ustedes Exacto, ese es el punto, ¿verdad? Y bueno, el viernes, este viernes que acaba de pasar, viernes 9 Estuvimos allá en Punta Leona Ajá Este, grabando nuestro primer video, este, profesional, ¿verdad? Con la... Qué bonito Con la tenita original de nosotros Y por allá estuvimos compartiendo con toda la gente del hotel La gente que estuvo con nosotros bailando allá en la playa También, este, ¿cómo se llama? Este, agradecerles, ¿verdad? A los cuatro signos Claro Por ejemplo, bueno, allá en el Hotel Punta Leona Coro Producciones A Gio Contreras, Gio Producciones Que fue el que nos grabó el CD Muy bien, muy bien Este, y diferentes... Todas las personas que forman parte de este proyecto Bueno, les deseamos muchos éxitos Gracias por estar aquí con nosotros Y por quedarse un ratito más Porque queremos escuchar más de esta propuesta musical tan bonita Ahí estamos a la orden Y para los que los quieran conrotar Este, ahí estamos Para recibir Muy bien, muchas gracias, Jorge Muchas gracias Y bueno, nosotros vamos a continuar con más Porque Lucy, estoy segura Que tiene algo importante que contarme, Lucy Bueno, a propósito de esas contagiosas risas Vamos a presentarles a un joven estudiante de ingeniería Quien desde Heredia es capaz de arrancarle muchas carcajadas A toda la gente que le rodea Gracias a su capacidad de almacenar en su garganta Más de 50 voces de personajes Tanto nacionales como internacionales Vamos a conocer la historia de Sebastián Eso sí, les advierto Se van a reír muchísimo Sebastián dedicó buena parte de su tiempo a entretener a sus amigos Lo hizo con el entusiasmo que pondría en un show En cualquier hotel de lujo Porque la imitación de voces es lo que le gusta y apasiona Pero antes de ser imitador Sebastián tiene muy claras sus responsabilidades Por eso, se dedica a su preparación académica Con todo el tiempo que se necesite En la actualidad es estudiante de ingeniería eléctrica Asiste regularmente a clases Y en el tiempo sobrante toma un curso de inglés A la gente le gusta un montón Más a los niños Y cuando uno tiene personajes, por ejemplo, como Mickey Así ellos vacilan mucho Y uno también tiene para las personas mayores Y todo eso Y es que lo bueno es que es como un show Que se puede improvisar en cualquier parte Exactamente Y la gente más bien le pide a uno Que si sabe hacer esta Que si sabe hacer la otra Como es lógico En los sitios donde se mueve Sean relacionados con su preparación académica O en cualquier otro ámbito Su talento sale a relucir Siempre tiene un espacio para compartir con niños y adultos Porque todo público merece su respeto Tiene aproximadamente 50 personajes Entre políticos, deportistas Y del mundo artístico nacional e internacional Que más, que rico Los quiero bonitos y gorditos, muchachos Yo quiero tocarle los pies al rey Ya te dije que no Me puedes tocar los pies, amor Porque yo soy hermoso, precioso Y me gustan las mujeres que mueven el cuerpo Suavecito y lento Bueno, claro que sí Y ahora vamos a ver Quién va a hacer este saque de banda Y va a ser Pablo Gavas Pablo Gavas se la pasa a McDonald McDonald se quita a uno Se quita a dos Se la pasa el Cusco Y... Gol De Liga Deportiva La Juelense Ese es el robo Esa falta de interés De muchos políticos De muchas personas Que favorecen a ese montón de personas Que buscan robarse el dinero De todos los costarricenses Es una barbaridad Ajá Hola amigos Mi nombre es Mickey Mouse Y es hora de buscar la mouse Que herramienta misteriosa Ajá Y también tenemos que llamar a Churrus O Churrus ¿Por qué decidió ingeniería eléctrica? Juego de puña Es que a mí me gustan todas las carreras Sí, entonces atraía varias ramas ¿Se salió bueno para el estudio? Sí, sí, más o menos Estamos viendo Sí, 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 sí ¿Y qué otra cosa hace? Además del estudio ¿Le dedicas tiempo completo? No, bueno Hago lo de los shows Y también estudió inglés Bueno, yo creo que tal vez Hay que mover un toquecito A los muchachos Tal vez estar viendo los videos Viendo a ver cómo podemos Hacer una buena técnica Y sobre todo Practicar por muchos tiros de esquina O balón parado También hay que ver Por los videos de los equipos De distintos equipos Para ver cómo nos meten menos goles Que es lo importante, ¿verdad? Hola amigos Mi nombre es Keylor Navas Quería saludarlos Y esperar que estén bien en sus hogares Y bueno, yo creo que en realidad El trabajo, el esfuerzo Son las cosas que nos traen Pues las grandes cosas Y sobre todo la fe en Dios Y pura vida y a la Madrid Y bueno, efectivamente Efectivamente Los trabajos que tenemos que hacer Es reforzar ciertos lugares Donde podemos ver que hay mucha Hay mucha delincuencia Entonces, ese es el plan Que tenemos que traer Más policías Ocupamos más recursos Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer Precisamente en el Ministerio de Seguridad Pública Linda y amada Costa Rica Cante conmigo Costa Rica Cante conmigo, cante Hagamos que Costa Rica se levante Gol Que alguien sostenga mi voz Linda Costa Rica Lindo mañeque mundial Si usted es un animal en la naturaleza No sea majadero Déjelo ahí Los animales son parte de todas las personas No son de ustedes No case los animales No sea tan majadero Es un joven que utiliza su talento Para hacer feliz a otros Adultos, jóvenes y niños Pero a la vez Él es quien disfruta más que nadie Bueno amigos y seguimos con gran talento Esta noche Porque vean ustedes con quien me encuentro Es un talento joven Yo diría que una promesa costarricense Correcto, tal vez ustedes no lo reconozcan Bueno y es que está empezando Digamos su carrera pública Vamos a decirlo así Pero en realidad su carrera artística La comenzó hace muchísimo tiempo Así es que tenemos el gusto de estar con Jorge Brenes Muy contentos de verdad De estar con vos En compañía de tu profesor de música Franklin Hueso Quienes hoy van a brindarnos un espectáculo muy bonito Estamos deseando preguntar Y muy variado Yo le agregaría y muy variado Sí, 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 van a ver Se van a sorprender Pero antes de entrevistarlos Un saludito breve Para que la gente escuche tu voz hablada Ahorita vas a... Bueno, ¿cómo le va todo? Buenas noches Aquí estoy como profesor de guitarra Toda la vida Ya llevamos 11 años tocando Y súper emocionados obviamente Por demostrarles lo que podemos hacer Y después también compartir un poco De lo que es nuestra historia Bueno, mi historia en específico Bueno, ¿y qué vas a interpretar en este momento? Así como para darnos una probadita Sí, ahora Como me pidieron que les cantara algo en español Trajimos Caraluna Una canción Espero que los ponga como bien nostálgicos A la mayoría Y pues que me parece igual fresca Y hasta cierto punto tiene mucho sabor Bueno, Lucy Y yo creo que sí es importante decirle a la gente Que Jorge viene recién saliendo del colegio El año pasado Es muy jovencito Pero el gran talento que tiene Es lo que lo ha llevado O llevado más bien A experimentar muchísimos géneros musicales Y hoy por eso está aquí Para demostrarnos Que sí se puede soñar Con vivir del arte en nuestro país Así es que si están listos Ya de nada Yo dije que tenemos a Jorge y Brenia Y a Franklin Que hagan esto un desastre Lo que quieran Y ahorita venimos a conversar con ustedes Adelante Gracias 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 Si cuéntenos la historia ¿Cómo fue? Sí Todo empezó en el colegio Pues yo estaba en el colegio Humboldt Un colegio alemán Y lo que pasó fue que yo quería tocar guitarra Al principio empecé como autodidacta Como bueno vamos a buscar videos en YouTube Para ver qué aprendo Ajá Quién mejor para darme clases Y ya con el tiempo empezamos como a hacerlo cada vez más profesional Y el profe empezó a venir a mi casa Y empezamos a hacer las clases ahí en la casa Y ya ahí fueron pasando los años Las presentaciones Muchas veces hacíamos presentaciones en el Jazz Café Con los estudiantes Hubo hace unos años fue que toqué con él por primera vez Como invitado especial Y ahora ya como solista finalmente estrenándome Un concierto en el Jazz Café Con la banda del profe La banda profesional A mí me encantaría saber Cómo fue que lo descubriste Porque hay mucha gente que puede querer aprender a tocar algún instrumento ¿Cómo fue que usted dijo Jorge tiene talento? Realmente tiene talento Desde muy pequeñito Un estudiante muy impulsado Siempre buscando diferentes estilos musicales Muy inspirado Y realmente ha sido un gran gusto como profesor Tener un muchacho con tanto talento Domina diferentes estilos musicales Algunos muy difíciles como el Jazz El Jazz Incluso la música clásica Y ahora como gran sorpresa para mí Pues con una voz maravillosa Y en los últimos tiempos Después de las clases de guitarra Y armonía Y esto pues Es encontrarme con una voz lindísima Y pues se viene a sumar a todos sus otros talentos Y para mí es un gran gusto Y con mi grupo Anagramas Trio Pues ya hemos tenido la oportunidad de invitarlo Y ha sido pues muy linda la experiencia para mí como profesor Y un gran ejemplo también para los otros estudiantes Bueno, vea que le podemos decir profe, don Franklin Claro que sí Para sentirnos así como el profe Volviendo al cole Pero algo que me llama la atención de todo esto también es que uno Vamos a ver, lo decía ahora yo al principio Si bien es cierto, ya tenés mucho bagaje, mucho conocimiento Realmente estás empezando Porque ahora viene la decisión que tomaste de estudiar música O sea, siendo un muchacho políglota ¿Cuántos idiomas hablas? Tres, alemán, inglés y pues español Hay a medias, pero no decir españoles Bueno, tenés, digamos que hay una formación académica muy fuerte Uno diría, bueno, viniendo de un colegio En donde se enfoca mucho en las ciencias exactas Seguramente se va a enfocar por alguna de ellas Vos decís, quiero estudiar música ¿Ya sabes dónde vas a estudiar? Eh, sí Bueno, fue todo un dilema en la casa al principio Porque, bueno Me imagino, un hijo músico ¡No! Mis dos padres son médicos Y ellos nunca me presionaron a estudiar medicina Sin embargo, como por donde yo tiraba en el colegio Por las notas, por lo que me gustaba Eh, poco a poco ellos fueron como Dice, sí, estaba a estudiar medicina Y ya los últimos meses fue como Le diste la sorpresa Ajá, como, bueno, quiero estudiar producción musical Y ellos como ¿Qué? Y no, no, al final todos hablábamos Y como siempre ellos siempre me han apoyado en todo lo que Yo quería hacer Y si no fuera por ellos No estaría con ninguno de mis profes Y al final Fue incluso mi mismo profe de canto María Marta Eh, que ya me recomendó una universidad en Miami Que se llama Fusei Y de ahí voy a estudiar producción musical Porque, di, yo quiero hacer de esto ¿Cuándo te vas, Jorge? Me iría hasta después del mundial Saqué un permiso para que me dejaran caerme en la casa Para disfrutar Y ver con mi familia al mundial Con un buen chifrijo Y entonces me dejaron hacer el primer cuatrimestre aquí Y ya después me voy para Miami Porque quería demostrar que uno puede hacer una vida de esto Y que aquí en Costa Rica hay talento de exportación Y en algún futuro ya lejano Darles la oportunidad a jóvenes que también quieran hacer de esto su vida Que, bueno, que yo también habría deseado tener Sí, qué bien, ¿verdad? Ay, Dios mío, realmente inspiradora tu historia Te deseamos lo mejor del mundo Que sigas adelante Que sigas preparándote Que sigas cosechando éxitos Y recordarte que las puertas de Informe 11 Siempre van a estar abiertas para ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias a mi cofe Por acompañarme todos estos años tocando guitarra Y ahora termina tocando conmigo La verdad es un honor Y sí, muchísimas gracias a todos por verlo Como sabemos que hacen presentaciones y todo Donde te podemos buscar así rápidamente En redes sociales como para ver cuándo tocan Dónde Ajá, correcto En redes sociales lo que yo más uso es Instagram Sería Jorge Orenes Oficial Jorge Orenes Oficial Instagram Y en Facebook pues se va a llamar igual Todavía no lo ha abierto Pero sí, como solo uso Instagram Pues tengo esa Y principalmente ahí voy a buscar Todo lo que son los posters Los carteles, fecha, lugar Entonces sí, ahí yo lo monto Jorge, yo tengo una pregunta así por ser fina Esa señora guapa que está ahí es su mamá Ella es mi mamá Ella es mi progenitora Es que ahora cuando estaban interpretando la canción Estaba la mamá toda inspirada Y grabando el video Y yo digo, ay, pero que no Yo hablaba ¿Cómo se llama tu mamá? Gabriela Sí, en la casa se tiene una pelea De quién es el fan número uno Entre mi mamá y ella Qué lindo La entendemos, la entendemos ¿Verdad? Esas emociones bonitas de orgullo de mamá Qué bonito Sí, sí, sí Bueno, ahora sí Vámonos a un corte Pero de aprovechemos tus otros conocimientos Puedes mandar un corte comercial Pero en alemán Porque ahí sí yo les quedo mal Y Lucy también, ¿verdad? De alemán Sí, sí De acá yo acá En San Juan No sé, digamosles Amigos, ya casi volvemos Vamos a un corte comercial Ok, bien Gracias por ver el video Y ya, muchas gracias por todo Y nos vemos Gracias ¡Gracias por ver el video! Y en el mundo vencedor El de todas las mujeres Quiero que recuerdes bien Que un enano como tú Puede quedar sin placeres En la tierra están los buitres En los ríos las pirañas Y en mi casa vives tú El hombre que más me engaña Tus cuentos se terminaron Tus mentiras se terminaron Tus mentiras se acabaron Por eso me voy de aquí Y apunto para otro lado Tú pretendes ser jugador En el mundo vencedor En el mundo vencedor En el mundo vencedor El de todas las mujeres Quiero que recuerdes bien Que un enano como tú Puede quedar sin placeres En la tierra están los buitres En los ríos las pirañas Y en mi casa vives tú Y en mi casa vives tú El hombre que más me engaña Tus cuentos se terminaron Tus mentiras se acabaron Por eso me voy de aquí Por eso me voy de aquí Por eso me voy de aquí Y apunto para otro lado En la tierra están los buitres En los ríos las pirañas Y en mi casa vives tú El hombre que más me engaña El hombre que más me engaña El hombre que más me engaña Mentiroso Me engañaste Te burlaste de mí Traicionero Me dejaste Impotente 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 Hace tiempo que dejaste de funcionar Mi amor Que gusto tenerte con nosotros Bienvenida como siempre a tu casa Muchísimas gracias El honor y el placer Es un gusto para mí Estar nuevamente con toda la gente El día de acá Bueno hablemos de este tema Que estabas interpretando ¿Cómo se llama? El que más me engaña Ok Y el que más nos engaña Ay Dios mío Estuvo medio fuerte Yo creo que a más de uno le cayó el guante Ahí verdad Hablanos de esta producción Porque sabemos como que Una parte se grabó en otro lado Y vos por aquí le pusiste Mira que este tema Todos los músicos se grabaron En República Dominicana Y bueno yo hice la grabación Mi voz fue grabada En Grecia Donde Alfonso Valverde Que fue que se hizo la producción Ok ahora hablemos de futuros proyectos Claro Estás ahorita promocionando un nuevo tema Ese lo dejamos para lo último Para lo último No te escapes de mí Hablemos de esa canción Bueno este tema Es lo nuevecito Que estamos promocionando ¿Verdad? Y resulta que ya estamos haciendo La producción del video Va a estar a fines de mes de febrero Si Dios lo permite Hicimos sesión de fotos nuevas Para todos los fans de seguidores de Facebook Y bueno Y vamos a hacer una gira de promoción Que bueno terminando aquí la gira En Costa Rica Vamos a hacer la gira de promoción En Nicaragua Me voy el 26 de febrero Que ya me están esperando Que ya está sonando por allá ¿Y cuánto tiempo vas a estar por allá? Una semanita voy a estar perdida Que bonita Y viene el video también con esta canción Con este tema Si este ya lo estamos preparando El video de No te escape de mí ¿Y para cuándo lo podremos ya ver en las redes sociales? Para fines de mes Para fines de mes de febrero Lo que tenemos es el video lírico En la cuenta de YouTube Que la pueden ver Y también lo vamos a tener Aproximadamente para fines de mes El nuevo video de No te escape de mí Dina a mí me gustaría saber Porque bueno sabemos que sos una artista muy versátil ¿Verdad? Gracias Te podemos escuchar No sé con una cumbia ahora Con una bachata Con una salsa ¿A qué no le haces? Pero mi pregunta es ¿Cómo elegís los temas? ¿O quién te los sugiere? ¿O cómo decís? Bueno este sí me suena Este no Y contame también la parte de los arreglos Porque cada tema también tiene tu estilo ¿Verdad? Tu sello Así es Mira que detrás de cada tema Que pues voy a grabar Siempre está la producción de alguien Que es el que hace toda la producción del tema Y los arreglos Entonces ellos siempre me están diciendo Bueno en este caso Estoy haciendo las producciones Desde el año pasado Con el señor Carlos Cruz Que es el que me está recomendando Y me manda Pues los temas Y me dice bueno Tengo esto Tengo esto ¿Qué te gusta? ¿No te gusta? Me gustaría esto En esta versión Pues hasta tenemos La participación de Pepe Arroyo En el nuevo tema de No te escape de mí Que viene también Con un poquito de música rap Y todo un poquito Algo diferente Variado Y en la parte del video Vos sinceramente Vos también sos de las que metes mano Ahí de que De que dices sí esto sí esto no O vos literal Claro Claro que sí Hay muchas cosas pues Que uno también tiene que tomar parte De lo que estamos haciendo Yo les dejo en manos a ellos Luego lo que es el vestuario El maquillaje Pero digamos Escojo tal vez un poquito De lo que son las locaciones Y también obviamente Estuve muy agradecida Con esta producción Agradecerle también Al señor Roge Arce Que es el que está haciendo La producción de este video Especialmente a él Y a don Carlos Cruz ¿Verdad? Y también al señor De... Del estudio Rina ¿Qué ha sido? ¿Cuántos años tenías En el campo musical? Ya tengo 20 años 20 años 25 años Tienen Costa Rica Y 20 años de estar en la música Ok ¿Qué podrías decir vos O definir Que ha sido para vos Lo más duro En el campo musical? Y que ha sido Lo más gratificante Hasta este momento Bueno lo más duro Ha sido llegar A los corazones De todo este pueblo Tan lindo Que es Costa Rica Que siempre me ha apoyado De verdad Muchísimas gracias Porque Costa Rica Tiene muchos artistas nacionales Y obviamente Que acabamos de ver uno Nuevo Y de verdad Que está buenísimo Entonces este Yo creo que eso es lo más difícil Siempre estar Con la gente Que el público Que te esté apoyando Que le guste lo que estás haciendo Innovar Y bueno la gratificación Es pues que ahora Que estoy como solista Me ha ido muy bien Gracias a Dios No me puedo quejar Gracias a todos los fans Y seguidores Que Rina Vega tiene Muchísimas gracias Y por lo menos Pues también a ustedes Los medios que siempre Nos están apoyando Bueno y aquí seguiremos apoyándolos Hasta que Dios así lo permita Claro que sí Estamos ansiosos De escuchar más adelante Entonces este tema Que estás promocionando Que la sigan ahí Claro que sí Podemos dar los números De teléfono para contrataciones Ajá 8718 6445 O el 8945 9438 Y recordarles Que esta semana En el amor de la amistad Voy a estar El 13 de febrero Junto a Gregory Cabrera Voy a estar por allá En Jacob En Bar Restaurante Discoteca Charles Y bueno voy a estar El 16 16 de febrero Voy a estar en si quieres Bar Restaurante Los Pilones Y nuevamente El 17 con la gente De San Vito Allá en Aguas Calientes Y el 18 de febrero Voy a estar también Por Alajuela En ciruelas de Alajuela En el concierto En las fiestas Y el 24 vamos para Liberia Bueno igual ahí apareció Toda la información Para que sigan entonces A Rina Vega Y bueno Rina Quédate con nosotros Para escuchar ese tema Más adelante Vamos con Naty ¿Qué tiene más historias? ¿Qué tiene Naty? ¿Dónde estás? Más adelante 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 peor puedes cumplir de cómo no hay pero es mejor querer y después perder que tú caberes este momento estés te recordaré y estarás unido pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido este donde tú estés te recordaré y estarás conmigo volverás conmigo Marín, ¿por qué está real? Domiqueña Música 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 Muchísimas personas son amantes de los canarios, pero solo Don William los escucha cantar mientras trabaja, se lo puede imaginar. Bueno, es que resulta que Don William tiene cuatro canarios y lo acompañan a donde quiera que vaya. Mi nombre es William Poeja, vecino aquí de Chorreos, les presento mi tesoro, el Dabson del año 82, ese es el machete en mi trabajo, pero también quiero presentarles algo especial, que ustedes conozcan, por lo cual a mí me dicen canarito, vengan para que vean. ¿El canarito le dicen, William? ¿Qué será? No me diga, hombre. ¿Pero qué es eso? Son mis mascotas, mis compañeros del trabajo, ellos me acompañan por todo el lado, Dios y ellos. Y hasta cantan a veces dentro del carro y no hay ningún problema, cuando ustedes quieran, si quieren ver, convencerse que ellos, no hay ningún problema. Pues vamos a dar una vuelta, entonces, para ver si no se van. Claro, vamos. Vamos a ver. Entre Ríos, Don William y sus canarios son los más reconocidos del pueblo. Yo los comienzo a educar, a amansar desde bebecitos, desde chiquititos. Entonces, una vez ellos van creciendo, van creciendo a la par mía, entonces ya ellos me van viéndome seguramente como la mamá. ¿Y hace cuánto tiempo andan estos cuatro juntos? Ya ellos tienen como unos tres años, tal vez, de andar juntos. Lo curioso es que no se salen por ninguna razón, por eso deja a la gente que lo ve con la boca abierta. Se queda uno sorprendido de ver, ¿verdad?, que no se vayan a ir, pero no, sí, están muy bonitos. Larga William, ¿verdad?, lograr eso. Claro, sí, por eso es algo no visto, ¿verdad?, y tiene buena mano para entretenerlos y entrenarlos bien. Eso sí, sus canarios son tan exigentes que hasta lo acompañan a comprar la comida. Ellos escogen la comida, no les gusta que la comida sea ñeja ni vieja, tienen que venir ahí porque si no me rechilan, como dicen. Y vean ustedes qué curioso, mientras William saca dos, estos otros dos, véanlos ahí con las ventanas abiertas, lo más seguro le están cuidando el carro a William, pero vean, no se van, ahí están. Uno está aquí, el otro está allá en el otro lado, en la parte de atrás. La única tirada aquí son las gracias. Eso no se puede evitar, Diego, pero para todo hay remedio, entonces parte de él es eso y ya tenemos cómo solucionar ese problema. Con un pañito húmedo se soluciona el problema. Sus canarios no tienen nombre, pero son el orgullo de Don William. Amor y cariño son el secreto para que ellos estén felices a su lado y se lo demuestran con su fidelidad, pero también con su cano. ¡Venga! 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 Esta noche no me voy de ti, no te escapas de mí Hasta que no te pueda besar, de tus manos no me quiero escapar Esta noche no me voy de ti, no te escapas de mí Hasta que no te pueda besar, de tus manos no me quiero escapar Tus movimientos son los que a mí me matan, tus suspiros me arrebatan Yo te quiero para mí, baby, te pidas que tu cuerpo me llevas a la locura Me haces subir a la luna, yo te quiero para mí Esta noche no me voy de ti, no te escapas de mí Hasta que no te pueda besar, de tus manos no me quiero escapar Esta noche no me voy de ti, no te escapas de mí Hasta que no te pueda besar, de tus manos no me quiero escapar Me enloquece, esa mirada que me estremece cuando envío tus labios Lo que quiero es que me besen, el movimiento lo tienes y sabes como me tiene Tu frescura y seducción es lo que más me entretienes, ven pa' acá Ahora tú y yo vamos a gozar, el movimiento de caderas no lo puedo evitar Quemaremos el piso, te llevaré para el sol, con movimientos de sueles esta noche te heces Esta noche no me voy de ti, no te escapas de mí Hasta que no te pueda besar, de tus manos no me quiero escapar Esta noche no me voy de ti, no te escapas de mí Hasta que no te pueda besar, de tus manos no me quiero escapar Oh 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 Oye, yo te quiero a ti Oye, yo te quiero a ti Esa noche no me voy de ti No te escapas de mí Hasta que no te pueda besar De tu suelo no me quiero escapar Esa noche no me voy de ti No te escapas de mí Hasta que no te pueda besar De tu suelo no me quiero escapar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah, yeah! El talento de Vina Vega con este tema que es su más reciente producción. Se llama No te escapes de mí. Y bueno, como ustedes la escucharon hablando ahora, pues ya está a punto de sacar video también. se va a ir de gira, así que una artista que sin duda pues sigue cosechando éxitos y con la cual tuvimos el gusto de contar esta noche Bueno y nosotros despedimos el programa de hoy como siempre muy agradecidos sabemos que ustedes disfrutan al igual que nosotras este show con la variedad de artistas que les traemos y siempre muchos talentos costarricenses que nos enorgullecen así es que hoy cerramos con broche de oro con broche de oro, nos vamos con la marimba real domingueña con un buen sabor, con un buen ritmo, con gran talento y así nos despedimos, gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga y nos vemos mañana sí, así es buenas noches tú, tú te lo pierdes mi cariño lo será tú y yo no, nunca más nunca más tú, tú te lo pierdes mi cariño lo será tú y yo no, nunca más nunca más anda, ve y busca mi seguro material un amor cuando yo te di a ti encuentra tu nombre que te haga leer y se pregunto a ti que esté siempre contigo anda ve y busca en el seguro material un amor cuando yo te di a ti encuentra tu nombre que te haga leer y se pregunto a ti que esté siempre contigo tú, tú te lo pierdes mi cariño lo será tú y yo no, nunca más nunca más tú, tú te lo pierdes mi cariño lo será tú y yo no, nunca más nunca más cuando yo a ti te entregué mi amor todo mi calor tú lo rechazaste cuando yo a ti te entregué mi amor todo mi calor Pudo rechazarte Y con la maripor que está riendo Ella, Rosado Ella, Rosado Tú, tú te lo pierdes Mi cariño no será Tuyo no, nunca más Nunca más Tú, tú te lo pierdes Mi cariño no será Tuyo no, nunca más Nunca más Anda, ve y busca En ese mundo material Un amor Un amor que yo te di a ti Encuentra un hombre Que te agarre siempre junto a ti Que esté siempre contigo Anda, ve y busca En ese mundo material Un amor En el que yo te di a ti Encuentra un hombre Que te agarre siempre junto a ti Que esté siempre contigo Tú, tú te lo pierdes Mi cariño no será Tuyo no, nunca más Nunca más Tú, tú te lo pierdes Mi cariño no será Tuyo no, nunca más Nunca más Tuyo no, nunca más Te amo Te amo Gracias por ver el video.